Fíjate cómo están las banquinas. Un camión se quiso adelantar a otro, manejaba una señora el camión de adelante, frena, frena este vehículo y viene la camioneta cargada con frutillas, le pega a este y este le pegó al otro y el otro le pegó al camión. Choque en cadena en el que participaron un camión, dos autos y una chata cargada de frutillas. Tres personas resultaron heridas leves. Responsabilizan en parte al estado de las banquinas llenas de barro y con pavimento irregular. Pero esto, fíjate cómo está ahí, es un desastre. Yo anoche vine de Buenos Aires, todos te ocupaban, una mano te ocupaban, teníamos que manejarnos por una mano, entonces esto de una manera u otra hay que solucionarlo, porque esto cada vez que hay cosecha tenemos este problema. ¿Hay personas heridas? Sí, tenemos dos personas heridas de este auto y la señora que manejaba el otro estaba con ataques nervios, también la llevaron al hospital. ¿Ninguno de gravedad? No, no, ninguno de gravedad, vino la ambulancia y se llevó a la señora. Los de acá la atendieron y tenían que viajar, así que ya estarán volando. Más que nada daños materiales, ¿no? Este es destrucción total, así como lo ven. No, el otro no es tanto como este, es menor, pero este es que le hicieron como un sándwich. Este accidente ocurrió en el kilómetro 19 de la mano que va a Rosario. En el sentido de Santa Fe también se produjeron algunos choques menores por las largas colas de camiones que hay en más de cuatro kilómetros.